Cuando nosotros hablamos de democratizar la justicia, hablamos de ayudar a la gente. No nos dejemos confundir. No seamos tan técnicos en explicarle a cada una de las personas, sí, entre ustedes, los juristas, porque hay que explicarle a los vecinos qué es lo que nosotros queremos con la democratización de la justicia. Nosotros queremos saber, por supuesto, queremos saber quiénes son los jueces, quiénes fallan, cuando nos matan un vecino, un familiar, por qué está en la calle nuevamente delinquiendo a esa persona. Es multicausal el proceso de la inseguridad. Pero es fundamental tener una justicia transparente, ágil, dinámica, que resuelva los conflictos de la Argentina de hoy. Yo no pongo en juego Loma de Zamora, ni pongo en juego un proyecto político, porque yo tuve otras situaciones en la vida que no me interesa especular. Se lo dije a la presidenta, me voy a jugar por este proyecto, pero no como intendente de Loma de Zamora, como argentino, porque tengo tres hijos, como bonaerense, sin especular. Le va a ir muy bien a la Argentina si nosotros no tenemos miedo, si nosotros tenemos ganas de enfrentar estas adversidades, estas presiones, esta falta y esta lucha de poder que hay en la Argentina. No hay que tener miedo de decir que hay una lucha de poder. El poder que nosotros queremos es para resolverle el problema de la gente. El poder que otros tienen es para resolverle el problema de la gente. Nosotros no hacemos títulos de etapa ni trabajos electoralistas. Nosotros trabajamos todos los días. La presidenta fue muy clara, no es eterna. No podemos preguntar algo que la constitución no permite. No está en la agenda de la gente, no está en la agenda de la presidenta. Yo desde el día que me llamó el día sábado, hablé todos los días. Estuve con ella dos días. Solo hablamos de trabajo. Solo hablamos de los problemas que tiene la Argentina. Hablamos de los problemas de la seguridad. Hablamos de los problemas de la justicia. Hablamos principalmente del acuerdo de precios, cómo estaban los distritos, le interesaba en cada uno de los lugares. Porque estamos defendiendo el salario de la gente. No es un tema de un gobierno, es un problema de Estado. Que el salario que tantos años costó tener estas paritarias que hoy tiene la Argentina, ese es nuestro trabajo. El trabajo de militante, de trabajar, de que la agenda nuestra, la agenda de los dirigentes, los servidores públicos, sea la misma agenda de la gente. Queremos que de acá se generen contenidos, contenidos para poder mejorar las condiciones de la justicia, para poder mejorar las condiciones de los abogados. Es una lista gremial, fundamentalmente, pero que quiera hacer un aporte a la comunidad. Por eso, siendo el abogado un tipo de profesión muy individual, el desafío nuestro es tratar de que todos participen. Participen, se involucren desde el lugar que quieran, desde la ideología que tengan, pero fundamentalmente para poder sumar a la sociedad y mejorar el servicio de justicia que en este momento está difícil. Yo creo que toda la gente busca un cambio. Y el cambio tiene que ir por ahí, por acercar la justicia a la gente, por tener otra comunicación, por discutir políticas, por estar pensando, por participar y comprometerse con la realidad social.